así impuso vaya con ustedes la mona voladora la que vuela huila vaya paren de comer ya la mona le van comiendo jajaja julio 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 ella vi primera vez que llegan así de lejos primera vez ahora que está seca de que está delgada a la norma mire ve ay a los brazos del julio yo vaya a botar a che le gaga vaya a bazar a che le chelle se lo habían dejado el chele y aquí trabaja al otro lado después del puente que pasar por ahí porque ahora sin tantas pajas en los tiempos de antes ahora estaba media hora y le doy no le doy es la mona voladora es el solo la dicha esta que no ha llegado la deis y la única no ha llegado como no se le puso enfrente llegó llegó y 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 escuela dale el sapo y la otra se te va a secar la mano porque porque golpeaste a tu papá despegaste si dicen que la hija que golpea a un padre le seca la mano sin fondo que va a tener rajaduras para casillas por todos lados y donde soltó el garrotazo me lo pegó cabalita bien debería bien debería le tocó dos por uno casi no al volante por donde se apaga la luz del carro y uno maneja luces apagadas no cerrados qué pasó con tu cabello sólo te mira la colita de caballo pero también lo tenía bien largo y te llegaba hasta la cintura y ahora venís sin nada de méxico entonces no es cierto es lo que la extensión en bota más el cabello porque así comentaban varios suscriptores decían besi eso que hiciste estuvo mal porque quería tener el caballo largo que ya se había cortado hace como seis meses que a ver qué es lo ocurre vaya y se lo cortó antes que entrar al caballo lo tenía largo a la norma si la regó con cortárselo donde era usted la jessica tenía el cabello tan bonito la ventaja de ellos y yo siempre avanzando también va avanzando también pero camarón estaba tan asustado que mi sangre le salía y era una gran un pedazo de tabla dicen que pero menos mal que de la segunda planta porque estaban desmontando la segunda planta hubiera sido de abajo si lo mata o le hace más grande y lo habrá dejado tal vez aquí vamos noche esto es todo esto es todo lo que quebraron ustedes verdad no son estos aquí los vi quebrado yo en la mañana me venga a ver vengan a ver hija aquí están quebrados a mí no más baja en estos son los que están en la calle no no yo digo donde jugaban ustedes son menos que eso todavía vaya reto quién cabe en esto y quién pasaba pero ya para acá de la pregada de la pregada o sea como quiso retornar si no cabe aquí lo que tal vez viene como asfixiando y se asustó es como una fobia fíjese no a no a no si usted y se queda te va a venir a tapar aquí la barra garbicha y por qué no pasa pues decir porque no que podiese y toda la no hija pero ya sí porque chiquita le creo tal vez a la hueva que alta pero seco rápido por eso le digo cameron el movimiento tiene bastante que ver soltando a la pobre projima mire la ciudad que ella quiere ser rápido rebajo en la sentía que eran tus últimos días como que tiene experiencia en esto seguramente la huevaca de cualquier bicha creer que va a creer que la de esta venía diciendo que no que no y la hueva aquí está ya mi debe me la garra como que nada viene no también yo me refiero la vez y que venía llorando que estaba trabada que no aguantaba porque el cupo estamos aquí le digo no 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 si pasé dijo los dientes los dientes que sintió a vallito le tiene un reto y adentro de adentro no lo hablamos de la pata cierto con el motor del carrito lo podemos acabar le amarramos un extremo en las patas y lo jalamos quien viene de ahí mucha ni voy a estar dicha pero porque el agua le ayuda a uno si pasa si pasó la hueva pasa ella esto era la diversión como se escucha como que va temblando silencio cállense tiempo a la vez y un poquito ya no voy más te quedas siga luchando por su vida y y y y Julio, está perro, está gordo, va papá, está perro, está gordo, ¿qué te pasa? Seguramente no va a pasar, ¿con qué pasó? ¿Qué me está pasando yo? Me estoy durmiendo, permítame, rezamos.